Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Ahora, es más fácil realizar el trámite desde la aplicación móvil. Aquí te decimos cómo hacerlo. 1. Descarga Exit Móvil Hidalgo desde tu dispositivo iOS o Android. 2. Abre la aplicación y selecciona Consulta de pago y tenencia. 3. Ingresa el número de tu placa y presiona Enviar. Recuerda, no debe contener espacios en blanco o guiones, y debe ser la placa que actualmente porta el vehículo. 4. Se abrirá una pantalla que muestre los datos de tu unidad, el periodo del adeudo, tu placa, el importe a pagar, la referencia del trámite y la fecha límite para realizar el pago. 5. Da clic en Pagar y selecciona el modo de tu preferencia, ticket para ventanilla o pago con tarjeta de crédito o débito. 6. Para el caso de ticket, se abrirá un resumen del trámite con un código de barras. Realiza una captura de pantalla o da clic en Guardar como imagen, y posteriormente acude a las instituciones sugeridas para realizar el pago. 7. Para el caso de pago con tarjeta, ingresa en los campos todos los datos requeridos y da clic en Pagar. ¡Y listo! Realizaste tu pago con éxito. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. El aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito. Esto fue parte del truco, de la tranza, no estaba saturado, hacía falta construir un nuevo aeropuerto. Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba. Entonces, saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México. Es como cuando querían privatizar algo en los tiempos de Salinas y empezaban a decir que el servicio era deficiente, iban preparando a la opinión pública para luego que la gente dijera sí, claro, qué bueno, y ya estaba de por medio montado un negocio privado. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción. Gracias.